Vemos como una medida necesaria a la cual hay que ir, sin duda que hay que ir. Haciendo un poquito de memoria de lo que ha pasado en este año, recordamos que todo lo que era diferible, todo lo que no implicaba un riesgo hospital inmediato, fue motivo de postergación en la asistencia en salud. Eso sabíamos y realmente era que iba a ser un problema posteriormente, ¿no? Este año, el año que viene y demás. Y particularmente con lo que comunica ese informe del GACH y que le pone cifras a eso que ocurrió. Que lo que no se diagnosticó en el 2020, inseguramente va a pasar factura en términos de morbilidad y mortalidad en los años siguientes. En un año en el que paradójicamente la mortalidad por todas las causas en nuestro país bajó. Hay un informe del Ministerio de Salud Pública oficial hasta julio del año del 2020, comparando cinco años, donde hay un descenso de un 10% de las muertes de todas las causas por siniestros, complicaciones quirúrgicas, enfermedades infectocontagiosas, transmisibles, porque el distanciamiento también es peligroso. Pero bueno, vamos a tener este rebote en estas situaciones y es imperioso que el sistema de salud, inmunización mediante, vuelva a un escenario de presencialidad plena. Y ahí quiero detenerme en que el esfuerzo de la gestión de los prestadores de salud públicos y privados para esa vuelta a la presencialidad va a ser muy importante. Recordamos que hay acuerdos de consejos salarios vigentes que establecen la cantidad de pacientes por hora o el tiempo de consulta que para una presencialidad hemos acordado. Y que lo tenemos que respetar porque la vuelta tiene una necesidad de tiempo mayor que los anteriores. No podemos poner 8 pacientes por hora para volver a la presencialidad. Entonces, ¿qué quiero transmitir? Que todos tenemos que colaborar para optimizar ese manejo de la agenda de las instituciones, para la optimización del recurso humano, para que no quede ni un lugar libre, para que se haga todo lo que hay que hacer en presencialidad, respetando protocolos. No podemos aglomerarnos en las salas de espera. El flujo, el tránsito dentro de las instituciones tiene que ser lo menor posible. O sea, hay una serie de condicionantes que, dependiendo de cuáles sean los planteos que se hagan en Junaza por parte del Ministerio de Salud Pública, colaborando todos, volvamos a un escenario de normalidad en asistencia gradual. Se plantea septiembre, bueno, el tiempo que así sea, que sea necesario, pero que tiene que ser gradual y con mucha calma. ¿Qué están las condiciones dadas, tanto materiales como de recursos humanos, para poder volver a esta presencialidad? Las condiciones están. Hay que planteárselo como una meta, ¿no? El piloto automático de la gestión, hay que sacarlo y optimizar todos los recursos para que esa vuelta a la normalidad sea cuanto antes. Pero ya te digo, respetando protocolos y con mucho cuidado de no generar daño por otro lado. Pero, como médicos, sabemos que la salud es todo, no es solo el COVID, es todo. Y que gradualmente tenemos que volver a la situación normal. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Más allá de que las autoridades entiendan que es en septiembre el punto de inflexión, es decir, esa vuelta a la normalidad en la atención. Pero ustedes como médicos que están en la cancha, digamos, ¿cuánto tiempo puede llevar? Va a llevar meses, sin duda que va a llevar meses. La demanda acumulada, atrasada, no solamente en consultas, controles, estudios paraclínicos, bueno, todo lo que fueron los test que surgieron de este informe, cirugías atrasadas, va a llevar meses o más para volver a la normalidad, sin duda.